¿Cuánto lo creen de verdad? Él puede, él puede, yo sé que él puede, yo sé que todo lo puede, mi Jesús. Él puede, él puede, yo sé que él puede, yo sé que todo lo puede, mi Jesús. Sano a los quebrantados, cautivos del pecado, a los que mostran a la vista y a los pocos a seantar. Sano a los quebrantados, cautivos del pecado, a los que mostran a la vista y a los pocos a seantar. Él puede, él puede, yo sé que él puede, yo sé que todo lo puede, mi Jesús. Él no es, él puede, yo sé que él puede, yo sé que todo lo puede, mi Jesús. Sano a los quebrantados, cautivos del pecado, a los que mostran a la vista y a los pocos a seantar. Sando a los quebran a los cautivos del pecado A los ciegos de la vista y a los quebran a se oía Y jubiloso estruendo se oía De un varón que milagros hacía A los pobres convencía Que de Dios no había tenido Pues milagros se le hacía Al enfermo iba sanando, al muerto resucitando Nunca habrá de un hombre como este Mi Jesús, Él puede todo Él puede, Él puede, yo sé que todo lo puede Mi Jesús, Él puede, Él puede Yo sé que Él puede, yo sé que todo lo puede Mi Jesús, Sando a los quebrantados Cautivos del pecado A los ciegos de la vista y a los pobres a se andar Sando a los quebrantados Cautivos del pecado A los ciegos de la vista y a los quebrantados Y cerca de una ciudad a la entrada Un varón ciego me indicaba Al oír que por allí pasaba Un varón de mis que sanaba El camón de mis que sanaba Y una ciudad a la puerta y a los quebrantados Un ¿Verdad? Un ¿Verdad? Un hombre como este Mi Jesús, el verdadero Dios Él puede, Él puede Yo sé que él puede, yo sé que todo lo puede en mi Jesús Él puede, él puede, yo sé que él puede Yo sé que todo lo puede en mi Jesús Sano a los quebrantados, cautivos del pecado A los sueños a la vista, a los ojos cantando Sano a los quebrantados, cautivos del pecado A los ciegos a la vista, a los ojos cantando Y angustiando a una madre llorando Cuando el resto de su hijo llevaba En mi ya lo deseaba Pues con mi que ella amaba Ana y Jesús llegaba Cuando el reino tocó, a quien se ha incorporado Nunca habrá un hombre como ese Mi Jesús, el verdadero Dios Él puede, él puede, yo sé que él puede Yo sé que todo lo puede en mi Jesús Él puede, él puede, yo sé que él puede Alguien que lo crea, alguien que lo crea esta noche Alguien que lo crea A los quebrantados, cautivos del pecado A los ciegos a la vista, a los ojos cantando Y angustiando a los quebrantados, cautivos del pecado A los ciegos a la vista, a los ojos cantando A los ciegos a la vista, a los ojos cantando ¿Qué? A los ciegos a la vista, a los ciegos a la vista, a los ojos cantando Yo sé que todo lo puede en mi Jesús Salmo a los quebrantados, cautivos del pecado A los ciegos de la vista y a los pocos de asandar Salmo a los quebrantados, cautivos del pecado A los ciegos de la vista y a los pocos de asandar En la aldea de Marta y María Pasaron muertos y hacía Y Jesús se puso enfrente Como la mano le dijo La salón fuera de mi voz Y la muerte lo dejó Y un cambio no me como este Y Jesús, tenés alerio El poder, el poder, tu ser, te cuento Yo sé que todo lo puede en mi Jesús El poder, tu ser, te cuento Yo sé que todo lo puede en mi Jesús Salmo a los quebrantados, cautivos del pecado A los ciegos de la vista y a los pocos de asandar Nunca habrá el poder, tu ser, te cuento Nunca habrá el poder en mi Jesús Y en la aldea de Marta y María, Lázaro muerto y así, y Jesús con poder, con poder, con poder, Lázaro muerto y así, y se levantó, y se levantó, como alguien se está levantando esta noche, como alguien se está levantando esta noche. Y en la aldea de Marta y María, Lázaro muerto y así, y Jesús con poder, 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 con Angustiada una madre lloraba, fue el resto de su hijo llevaba, al vivir ya no deseaba, no había el miedo más. A la vez Jesús llegaba, cuando el feroz tocó, al ser se incorporó con el alma del mundo como esta, y Jesús se alberió el Dios, que fue 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 el Dios. A los ojos del pecado, a los ojos de la vista y a los ojos los andan Gracias por ver el video